Estúpido, brócoli, se pone a hacer sus malditas bromas, desde que casi nos estrellamos, casi me da un paro cardíaco, así... ¡Ay, calvo! Yo me pegué en la cabeza, brócoli es muy tonto a veces. Sí, frenó muy fuerte, prácticamente yo terminé de pasajero, así... ¡Ay, pobrecito, pobrecito! Calvo, necesito decirte algo. Espera, espera. ¿Qué tienes en la cara? ¿Yo? Bueno, ¿qué me vas a decir? Bueno, siéntate acá y te voy a contar algo. Está bien, cuéntame. ¿Por qué me miras así? Pues porque me parece muy raro lo que tienes en la cara, unos corazoncitos. Calvo, es que brócoli ha sido muy lindo conmigo, como yo te estaba contando, y pues quiero prepararle algo especial. Ok, ya veo para dónde va el asunto. Cuéntame más, ¿qué cosa especial? Bueno, no sé, algo en el que él se pueda sentir bien y yo le pueda dar algunos obsequios. Ok, como si fuera un cumpleaños, pero no es un cumpleaños. ¿Qué hacen ustedes cuando se quieren demostrar que hay química? Pues vamos a cine, hablamos, nos conocemos y luego... ¿Qué es eso? Son besos. ¿Besos? ¿Y si vamos de una vez a los besos? No, tienes que darle tiempo al tiempo. Ok, o sea, es muy apresurada los besos. Yo siento que sí, porque la vez pasada le intenté dar un besito y él como que no le gustó calvo. Tranquila, escalera, yo soy un experto en el amor. ¿Me vas a ayudar? Ay, te quiero, los quiero mucho. Entonces, empecemos. ¡Escalera! ¡Caibo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, Caibo. ¿Y aquí es dónde? ¡Caibo, aquí, mírame! ¿Qué aquí es dónde? Pues aquí en la cocina. ¡Ah! ¡Escalera! ¡Caibo! ¿Qué hacemos? Pues, a ver. A los hombres nos gusta que no se enamoren con... ¿Con el corazón? No, con el estómago. ¡Ah, ok! Pues yo tenía preparado hacerle una cucharada de azúcar y un beso. Escalera, los besos no. Ay, entonces, una cucharada de sal y dos besos. Escalera, que los besos no. Ay, entonces, ¿qué hacemos? Ay, entonces, dime, ¿qué hacemos? Pues hay que hacerle algo de comer, eso sí. Sí, pero ¿qué? ¿Qué le gustará de comer a brócoli? A ver, según recuerdo, puede ser... Algo de comida chatarra. ¿A brócoli le gusta la comida chatarra? Es cierto, la vez pasada, en el bosque le preparé una deliciosa hamburguesa. ¿Y recuerdas que se la comió toda, toda? Sí, aunque no he visto a brócoli comer nunca. No sé por dónde comer, así no tiene boca, es solo una simple rayita, así. Bueno, pero aconseja a mí. ¿Le volvemos a hacer una hamburguesa? Puede ser. ¿Tienes los ingredientes? Ouch, no tengo nada. Ayúdame. Ya sé qué hacer. Podemos endulzarle la boca y el corazón. ¿Endulzarle? Ajá. ¿Y con qué dulces? Déjame y te enseño. Yo no sé cocinar, tú no sabes cocinar. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Esto es arena o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te preocupes, calvo. Algo rico nos ha de salir. Mira, a mí me gusta la cocina. No sé por qué esos olores se me hacen tan particulares. Mira, podemos aplicarle un poquito de esto. Calvo, qué susto. Mira, un poquito de arena. ¿Y qué es esto? Uy. Eh, no sé. Dice salsa en soja. Salsa en soja. ¿Esto? Salsa negra. ¿Qué está oliendo? Calvo, esto está peligroso. ¿Qué? ¿Están saliendo humos raros? Pero tenemos que esforzarnos. Todo sea porque brócoli tenga una cena deliciosa. Me acabo de dar cuenta de algo. Y es que acá todo es salsa de soya. Uy, sí. Creo que acá ustedes comen mucho con soya. Bueno, nos gusta el ramen. Y el ramen tiene soya. Mmm, ramen. El impediente secreto. ¿Hielos? Casi morimos. ¿Encendíamos la casa? No, yo lo veo todo tranquilo. ¿Tú qué piensas, escalera? Calvo, nos van a matar. Ahora sí me van a echar de esta casa. Ay, sí, parce, se va a enojar para decir... ¿Pero por qué? El filtro está todo negro, quemador. Dios, yo pensé que tú sabías cocinar. Si yo lo dije. Si yo no sé cocinar, ni tú sabes cocinar. Bueno, pensé que yo sabía cocinar. Mira, ya se apagó. Eso es lo bueno. Dios, menos mal, Calvo. Ahora, ¿cuál va a ser el plan? No tengo lo que he necesitado para el plan. Pero bueno, espérame aquí. Ya vengo. Ok. Ay, mi confiable telefonito. Solo tenemos que marcar un pequeño número. Perfecto. Marcamos y... Hola, ¿pastelería? Sí, gracias por atenderme. Quiero su mejor postulio. Oui, oui. Ah, sí, y por cierto, con muchas decoraciones para alguien muy especial. Ok, gracias. ¿En 20 minutos? Ok. Ay, el amor. ¿Qué estabas haciendo? ¿A quién estabas llamando, Calvo? Estabas llamando a alguien y también estabas solucionando tus problemas. Ay, te preocupaste por solucionarlo. Eres hermoso. Siempre te preocupas por mí. Pero, ¿cuál era la solución? La solución llamé a alguien muy confiable. ¡Las pastelerías! ¡Qué bien! ¿Pero qué es una pastelería? Ya lo descubrirás. Dos horas después. ¡Hola, escalera! ¡Ya llegué! ¿Qué es todo esto? ¡Genial! ¿Te gusta, Calvo? Esta cita va a ser inolvidable. A Broccoli le va a encantar. ¿Cita romántica? ¡Pero sí parece una sala gamer! ¡Podría traerme computador aquí y jugar! ¿Es en serio, Calvo? Ay, es mi primera vez haciendo una cita y pues... Si tú lo dices, creo que me excedí. Mejor voy a desconectar todo y ya dejo todo así. Espera, espera. No te aceleres. Yo nunca te he dicho que todo esto quedó mal. Aunque parece todo muy otaku. Igual a mí me encantó. Y con lo raro que es Broccoli, por ahí también le gusta. No pensemos en eso. Y mira lo que llegó. ¡Qué chévere, Calvo! Llegó nuestro pedido de la pastelería. O como tú le dices, ahora sí voy a conquistar a Broccoli. Como tú me dijiste. ¡Por la barriga! Y ustedes que están viendo este video, dejen su like si les gustó mi sala romántica. Y tú, deja tu comentario si te pareció muy otaku. Mientras tanto, escalera yo voy a ir por Broccoli. Así que, espérame aquí. Calvo es demasiado raro. Tiene trucos muy buenos. Pero yo esperaré a que llegue Broccoli. Dos horas después... ¡Escalera, prepárate! ¡Viene Broccoli! ¡Qué emoción, Calvo! Tengo muchos nervios. ¿Abrís tú? Tranquila. No. Tienes que abrir tú. Respira, respira. ¡Familia! ¡Llegué corriendo! Así. Llegué tan rápido que llegué sin ropa. No importa, no importa. Debes sentarte, Broccoli. Mira lo que preparé para ti. ¡Wow! 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 Como dijo el perro, vamos a tener una noche de gamers. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Listo! Me pido yo jugar de primeras. No. Esta no es una noche de gamers. Es una cena romántica. Yo nunca lo había jugado antes. ¿Y con qué botones se juega o cómo se gana? Déjate llevar, Broccoli. Mira, lo primero que vamos a hacer es que tú vas a pedir un deseo. ¿Dónde está? ¡Sofla, sopla! A ver. A la una. A la dos. Y a la tres. ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Ay! ¡Me despeñó mi pie! Broccoli, Broccoli. Tranquilo. La solución. ¡Oh! Broccoli. Yo quería salvarte. ¿Salvarme de qué? Pues, ¿de que te estabas quemando? Pero ahora me lavaste todo. Broccoli, perdóname. ¿Lo puedo remediar con esto? ¿Qué es eso? Una rosa para ti. Ok, gracias. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! Broccoli, pésame, no. Calvo. ¿Qué voy a hacer? Todo está saliendo mal. Tranquila. Ten confianza. Ya sabes lo que te digo. El estómago. ¡Sí! ¡El postre! ¡Ten confianza en ti! Ok. ¡Ustedes me van a matar! No, 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 Broccoli. Cálmate, cálmate. Espera. Te vamos a traer algo muy especial. Un segundo. Me van a matar estos dos. Broccoli, mira lo que traje para ti. Es un delicioso postre que preparé con mucho esfuerzo. ¡Bien! Por fin, algo que no tenga que maltratarme. Ya me duelen los pies porque me quemaste. Y ya me duele la pancita porque me mojaste todo. Broccoli, perdóname. Yo no quería hacerlo. Te aseguro que esta noche va a ser la noche más feliz de tu vida. ¿La noche más feliz de mi vida? Pero ya empezamos un poco mal porque creo que lo que estás tratando de hacer es matarme de a poquitos. Y yo no quiero morir. Yo quiero vivir la vida. Ser una grande estrella del Rack. Broccoli, la perra se estaba comiendo tu postre. Si ves, eso me pasa a mí por ponerme a hablar mi postre. No, por favor. Dime que estás ahí. Dime que estás ahí. ¡Vas a robar tu sorpresa! ¡Lo recuperé! ¡Recuperé el anillo! ¿Anillo? ¿Anillo? ¿Anillo de qué? Broccoli, esto va a ser muy emocionante para ti. ¡Quiero que nos comprometamos! ¡No! 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 ¡Gracias!